¿Qué? ¿Ibas a comerme? No como porquerías. ¡Sí! ¿Listos para la otra carrera? ¡Olvídelo! ¡Mis garras están que arden, amigo! ¡Que arde! ¡Y de puntitas! ¡Puntitas, puntitas, puntitas! ¡Tú quédate tranquila! ¡Disculpa! ¡Sigue respirando! ¡Solo respirando! ¡Es importante! ¡Miel oso! ¡Entonces el tigre en viento se comió a los niños! ¡Falta! 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 Ah, no se preocupen por mí. Yo estoy aquí disfrutando de la vista. Todavía me queda algo de orgullo. Ah, tu familia fue aplastada por un asteroide. Lo siento. ¿Qué? Si habla de la imaginaria o tal vez difunta mascota que está buscando. No, no la he visto. Yo no peleo con niñas. Me duele decirlo, pero la prisionera tiene un punto. Sí. Bien. Muere de sed. Eso me enseñará. Espera. La tomaré. Gracias. ¿Sabes? Tienes una forma de decir gracias que parece que estás diciendo muérete. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.